Hace unos meses, o incluso yo diría que hace unas semanas, todo era amor y felicidad entre Chicharito y los aficionados del Guadalajara. Pero poco a poco esto ha comenzado a cambiar y fue evidente con el video que les voy a mostrar a continuación, de donde Chicharito ha cambiado su forma de ser y la afición ha resentido este tema. ¿Qué opinan ustedes sobre esta situación que Chicharito comienza a cambiar con los aficionados del rebaño? Déjenlo abajo en los comentarios y con gusto los estaré leyendo. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Ya lo saben, me pueden encontrar en todas, en todas las plataformas como Jesús Bernal para que vayan y tengan acceso a muchísimo más contenido. Y sin más preámbulo, comenzamos con este video, con las últimas noticias de las chivas. Bueno, pues como les digo, tal parece que ese amor entre Javier Hernández y la afición ha comenzado a romperse, comienza a friccionarse. Recordamos aquellas imágenes de Chicharito atendiendo centenares, atendiendo decenas de aficionados del Guadalajara que, bueno, definitivamente iban a hacer fila, iban a esperar para que Chicharito les regalara un autógrafo. Y todo era felicidad, todo era maravilloso. Desde antes de comenzar este torneo, han comenzado algunas críticas hacia Javier. Primero por aquella declaración donde dice que le iba a poner todavía mucha atención a la Kings League y eso no le agradó mucho a los aficionados. Y ahora que no juega la League Cup y que también le han recriminado esa parte, comienza a fracturarse bastante esa relación. Y digo, él tendrá sus motivos y sus razones para atender o no atender o lo que sea. Pero me llamó la atención esto el día de ayer. Resulta que Javier Hernández salió así por la puerta de atrás. Esa es la puerta alterna de Verde Valle y por ahí se fue en su camioneta, el Chicharito. No pasó por la parte de adelante. Había muy pocos aficionados, no los quiso atender. Insisto, al final él tendrá sus motivos y su razón. Pero así fue como abandonó. Pidió que le abrieran, digamos, Verde Valle, lo podemos ver como una especie de L. Entonces la puerta principal está en la forma horizontal de la L y la puerta alterna está en la parte vertical. Si tú vas por la parte principal, sales por donde se ponen los aficionados y la alterna te la abren por un costado. Bueno, le abrieron esa puerta que está por un costado. Entonces, pues ni hablar, ¿no? Eran tres o cuatro aficionados, nada más los que habían ido el día de ayer. Que seguramente querían su firma, su foto con Chicharito y no pudo ser. Ni hablar no les tocó. Y digo, al final, pues también el Chicharo tiene derecho a enojarse y a molestarse. No, o sea, es un ser humano, ¿no? También se vale. Simplemente lo único que digo es esto, ¿no? Que parecía que todo era una luna de miel al principio y ahora la relación entre la afición y Javier Hernández ha comenzado a fracturarse. El hombre más señalado por parte de la afición del Guadalajara es a Mauri Vergara. Por varios factores. El primero es que... A ver, el tema de los refuerzos. Y creo que hay, pues, una gran parte de razón en esta queja por parte de los aficionados. Obviamente se compraron jugadores. Sí, se invirtió. Sí, el más caro fue Fidel Barajas que costó cuatro millones de dólares. Por ahí el tema de Omar Govea que se lo pagaron con la rescisión de contrato de Fernando Hierro. O sea, le salió gratis. Bruce el Mesmari gratis. Y Daniel Aguirre, 300 mil dólares, ¿no? Una inversión muy poca comparada luego con Toluca, con Cruz Azul. Con Monterrey que trajo Oliver Torres. Con los propios Tigres y sus refuerzos también. Parecería muy poco. Y yo entiendo la molestia de la gente porque comienzan a existir estos equipos que torneo tras torneo se van reforzando de gran manera. Y se va abriendo una brecha entre los millonarios y el montón. Y ahí no es que Chivas sea del montón, pero definitivamente no está cerca tampoco de los planteles top. Está como a media tabla en el 6, ¿no? Y la afición quise ilusionarse con buenos refuerzos. Hoy, pues desafortunadamente la situación es esa. No sé si a Mauri Vergara habrá quedado un poco asustado en su momento de haber gastado 40 millones con Peláez y que esto no le redituó. Pudiera ser y que tal vez a raíz de ahí decidiera ya no volver a invertir a esas magnitudes. Pero hoy más que nunca es el hombre más señalado en las Chivas. Y mientras tanto, la directiva del Guadalajara, en conjunto con la de León e incluso con la propia Liga MX, pues están trabajando en cerrar este partido Chivas contra León que sería adelantado de la jornada 8. Todavía no se hace oficial. Probablemente ocurra, yo creo que ya la siguiente semana, que se anuncie tal vez el lunes cuando haya ahí juntas en la Liga MX y que pudiera ya anunciarse esta situación. Pudiera ser el próximo lunes. Entonces, simplemente habrá que estar al pendiente de este tema para que quede definido y enterarnos, ¿no? En qué momento es que Chivas enfrentará al equipo Esmeralda o algún otro, ¿no? Si es que se decide que sea alguien más, también pudiera ser de los que ya queden eliminados de la Liga Cup. Porque, ojo, este fin de semana habrá otro grupo de mexicanos eliminados. Entonces, por ahí pudieran ajustarse no solamente con León, sino con algún otro equipo. Bien, hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias. No, no es cierto. No es cierto. Solamente me faltó mencionarles una cosa antes de despedirme. Bueno, que el equipo va a estar entrenando en Verde Valle. Por si quieren ir, ¿no? Los entrenamientos son por ahí de las 10 de la mañana. Entonces, por si quieren ir a acercarse a los autógrafos y esto. El día de ayer a mí me sorprendió mucho que no había gente. Algunos jugadores salieron por la puerta delantera. Y eran tres personas nada más las que estaban por ahí. Otros decidieron irse por un costado como el chícharo. Pero si quieren ir, 10 de la mañana es el entrenamiento. Ahora sí, muchas gracias por el favor de su atención. Que estén muy bien. Nos encontramos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Bye.